Conoceremos la historia de emprendimiento de Catalina Jaramillo, cofundadora y directora de operaciones de Viajala. Bueno Catalina, entonces empecemos por contarle a los televidentes qué es Viajala. Sí Ana, mira, Viajala es un metabuscador de vuelos y hoteles por internet. Entonces lo que hacemos es que comparamos las ofertas tanto de las aerolíneas como de las agencias de viaje en una página y cuando el usuario, el viajero que está buscando un vuelo a un hotel, escoge una de las ofertas, ahí lo redireccionamos a esa página de aerolínea o agencia y ahí realiza la compra. Es decir, nosotros no vendemos la reserva al usuario, sino que redireccionamos a las páginas de viajes. Bueno Catalina, entonces ahora cuéntanos cómo fue ese proceso de internacionalización de la empresa, de lograr que fuera local a vender en mercados internacionales. Sí Ana, nosotros comenzamos primero en Colombia, que es donde existía la mayor oportunidad, pues por lo que tiene más siete aerolíneas, varias agencias, entonces pues hacía mucho sentido la comparación de ofertas de viajes. Ahí cuando nos fuimos para Startup Chile, pues aprovechamos y de una vez lanzamos Chile, pues Chile era un mercado más, tenía un monopolio de LATAM, pero pues también es un mercado que ha ido creciendo. Al estar en Chile y Colombia, entonces ya lanzamos Perú, Argentina, porque estos son ya países que comparten como los mismos, las mismas marcas de viajes, pues que está LATAM, está Bianca, también está Despegar, Atrápalo, pues como nosotros comparamos pues estas marcas de viajes, pues entonces hacía mucho sentido ir teniendo pues todos estos países de América Latina. Después lanzamos México, que es otro mercado muy dinámico, en donde hay varias aerolíneas, varias agencias, y bueno, ya después Brasil, España y ahora también lanzamos en Ecuador. Nosotros al principio los mismos cofundadores íbamos a negociar directamente con las aerolíneas, con las agencias, hacer contactos pues de mercadeo, pero entonces ya al ver que fuimos creciendo el número de países, ya lo que hicimos fue el hacer equipos locales, entonces actualmente tenemos un equipo en Buenos Aires, tenemos un equipo en Sao Pablo, también tenemos en México, y pues está el equipo de Colombia, entonces aquí ya podemos centralizar la operación y lo importante pues era como hacer un sitio web, pues viajala, que fuera adaptado para el consumidor, tanto colombiano, chileno, argentino, brasilero, es decir, la página es muy diferente en cada país, por ejemplo en Colombia pues tiene Viva Colombia, Vía Tour, Easy Flight, pues las aerolíneas y las agencias locales, pero es muy diferente el producto en Perú, en Argentina, en Brasil, entonces tiene las aerolíneas y las agencias de cada país los relevantes. Bueno Catalina, cuéntanos entonces cuál fue ese primer desafío que enfrentaron ustedes en el mercado. Sí Ana, mira, al principio cuando comenzamos Viájala, pues Viájala tiene el problema del huevo y la gallina, como es un buscador necesitamos agencias y aerolíneas que pauten en la página, pero también necesitamos una masa de usuarios para poderles enviar a estas marcas de viajes. Entonces al inicio, pues sí tuvimos que ser un poco flexibles, pensar más largo plazo para que pudiéramos equilibrar estos dos, ir balanceando y así ya ir creciendo. Otro punto también es que en el 2012, 2013, las aerolíneas y las agencias todavía no estaban muy acostumbradas a trabajar sobre los modelos costo por clic, que es decir, que nos pagan por usuario que les enviemos. Entonces, bueno, ahí fue también un poco como educar el mercado, pues mostrarles que ellos podían tener rentabilidad, y bueno, todo esto fue un proceso de ir educando el mercado y también la parte de usuarios que consideraban que éramos una agencia, que nosotros les estábamos vendiendo la reserva, o sea, que nos escribían, pero que no, nosotros como somos un buscador, en realidad no les vendíamos reservas, son las agencias y las aerolíneas. Entonces, todo ha sido un proceso de ir educando el mercado por ambas partes. Bueno, Catalina, regálanos entonces tres consejos para emprender. Sí, Ana, bueno, el primer consejo que les daría es que se concentren al 100% en el proyecto, en el emprendimiento, para que de verdad crean y salga adelante. Para poderse concentrar, pues pueden buscar financiamiento por medio de programas de Capital Semilla, o Venture Capital, o programas del gobierno, o también están Los Ángeles Inversionistas, entonces, bueno, esto lo pueden hacer. Segundo, conformar un equipo complementario, que haya un, de pronto, si es una empresa tecnológica, pues que haya un director técnico, pues un desarrollador, también uno de mercadeo, pues que sean perfiles muy complementarios, porque también al principio en el emprendimiento, pues no da suficiente para tener talentos humanos de diferentes disciplinas, entonces, pues así, más fácil que cada uno pueda aportar. Y por último, pues ser perseverante, se sabe que, pues en el emprendimiento hay varios, hay que tocar varias puertas, varios te pueden decir que no, varios que sí, entonces hay altos y bajos, emprender es como una montaña rusa, entonces ser perseverante y tener esa fe en el proyecto y seguir adelante. A Catalina, muchas gracias por estar acá en el programa con nosotros y compartirnos tu experiencia. Muchas gracias, Ana, por la invitación, y los invito a todos a que usen Viájala, para que comparen antes de comprar y encuentren la mejor oferta para el vuelo o para el hotel, es un servicio totalmente gratuito. Gracias, Catalina. Amigos, este es Negocios, inspiración para la acción.